Más de 300 albergues fueron habilitados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, en prevención de eventualidades derivadas de fuertes lluvias en el territorio nacional. La CONRED informa que entramos a la segunda temporada más lluviosa del año. Para el día jueves, el paso de una onda del este, incluso ahorita estamos monitoreando un sistema de baja presión que se ubica en el mar Caribe Este, de acuerdo con lo que el Centro Nacional de Huracanes indica, estaría desplazándose en dirección oeste, acercándose en el caso de Guatemala por la península de Yucatán. Habría que determinar cuál es la evolución o el desarrollo que podría presentar. Asimismo, no descarta la posibilidad de activar las alertas de emergencia en las próximas horas.